Comenzamos con... nos informan de la comisaría de distrito Montevuey haber tomado conocimiento de un accidente de tránsito esto ocurrido en la planta urbana de la ciudad allí colisionan dos motocicletas, en este caso dos motocicletas marca Honda la primera de ellas, una Honda de 125 cilindradas cúbicas la que era conducida por un joven menor de 16 años acompañado de otro de 17 años esto lo hacían por calle Lisandro de la Torre con sentido de este a oeste al llegar a la calle Intersección con José Hernández colisionan con otra motocicleta como te decía marca Honda pero en este caso modelo Econo 90 cilindradas cúbicas era guiada por Guillermo Raúl Serra de 32 años este lo hacía por José Hernández con sentido de norte a sur con motivo de la colisión Serra pierde el conocimiento es asistido por bomberos voluntarios es trasladado al hospital local de esa ciudad allí permaneció internado hasta recuperar la memoria al igual que los dos jóvenes menores que fueron asistidos también felizmente estos registraron lesiones de carácter leves por último nos informan desde la comisaría Leones haber dado inicio a actuaciones sumariales del carácter judicial conforme a haber tomado conocimiento a las 20 horas a través de un medio de prensa de esa ciudad donde existía una nota que daba a conocer un hecho delictuoso más precisamente el señor Raúl Astrada donde en esta nota daba a conocer de un hecho que le había sido sucedido en un momento en que se encontraba a las 14 horas tras el club Leones descansando este repartidor o vendedor de arco es abordado por dos jóvenes motociclistas estos con los cascos colocados uno de ellos armados le solicitan el dinero este se traba en lucha con estos malvivientes y uno el que se encontraba con el arma de fuego le aplica un golpe con la culata de esta arma en la cabeza provocándole un corte en el cuero cabelludo que conforme a la nota habría emanado mucha sangre lo que entiende él que habría asustado a estos dos malvivientes esa situación por lo que desisten de su actitud de robarle y retirarse del lugar nunca se registró una denuncia como así tampoco nadie tomó conocimiento por ninguna vía más precisamente nosotros tenemos habilitado una línea telefónica de emergencias que es la línea 101 tampoco tomamos conocimiento ni a través del boca a boca sino a través Leones digamos la comisaría de distrito Leones se nutre de esta información a través de lo que él expone en un medio radial de la ciudad de Marcos Juárez Ustedes lo consultaron a Estrada fueron a buscar por lo que se ve ustedes actuaron de oficio en este caso En este caso es un delito perseguible de oficio bien tomado conocimiento Estrada fue invitado inmediatamente a formular la denuncia bueno él habla de su negativa de denunciar pero se le ha hecho conocer que es un delito perseguible de oficio que es muy importante su declaración para nosotros poder volcar más información y poder lograr el esclarecimiento de este hecho que le denuncia si bien nosotros ya te digo si no sabes estoy sabiendo que en horas de la mañana está compareciendo en la comisaría de distrito pero si de no será así bueno lo consultaremos con el fiscal cuáles serán los pasos a seguir con el damnificado pero nosotros continuamos la tarea investigativa porque es un delito perseguible de oficio el saludo delito el saludo delito CC por Antarctica Films Argentina